Los asistentes técnicos rurales son los encargados de apoyar y guiar a los productores agrícolas en la adecuada implementación y funcionamiento de sus cultivos, para que posteriormente puedan exportar sus productos y de esta manera logren establecer empresas que les permitan financiar sus gastos y mejorar su calidad de vida. En Colombia, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley 077 de 1987, para pequeños productores la asistencia técnica es un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado, que deben garantizar las entidades territoriales municipales. Nuestro invitado, el ingeniero agrónomo Juan Ortiz, asegura que como base fundamental el primer conocimiento con el que deben contar son los requisitos y necesidades que tiene el mercado tanto nacional como internacional. Estas competencias que deben tener los asistentes técnicos están encaminadas en varias líneas, en varios aspectos. Uno de ellos es el conocimiento de requisitos del mercado. En Colombia hemos visto una gran deficiencia en este conocimiento de requisitos del mercado. ¿Para esto qué se necesitaría, cómo se debería solucionar? Deberían hacer giras internacionales, hacer pasantías, intercambios para ir a Europa, a los Estados Unidos, hacia donde están los clientes, y conocer de primera mano cuáles son las exigencias, cuáles son los requisitos de calidad, de inocuidad para poderlos conocer. Para generar nuevos programas que ayuden al adecuado desarrollo de los procesos productivos, los asistentes deben apoyarse en las normas internacionales de acuerdo con el país al que se quiere exportar, como por ejemplo la normatividad Global Gap, que solicita el continente europeo, pues asegura la inocuidad de las frutas y diversos alimentos, además de verificar la seguridad y condiciones laborales de los trabajadores. Otro aspecto clave que deben tener los asistentes técnicos que apoyan a los productores de frutas de exportación es el conocimiento en estándares internacionales, en normas internacionales de agricultura sostenible, de aseguramiento de la inocuidad, de prácticas laborales y ambientales sostenibles. Cuando hablamos de cumplimiento de requisitos de mercado en el tema del sector de frutas de exportación, hablemos de la inversión que ese empresario, ese agricultor empresario debería hacer en temas de formación. Las mismas referentes internacionales, las mismas normas, como el caso de Global Gap, como el caso de Rainforest, Primus, exigencia para los Estados Unidos, exigen entre sus requisitos que se invierta en capacitación al personal de campo, al personal que recolecta las frutas, las hortalizas, el personal que aplica a los agroinsumos. El sector agrario y ganadero se encuentra dentro de las actividades laborales más peligrosas, pues el manejo de maquinaria pesada y el uso de agroquímicos si no se realizan de manera adecuada, podrían poner en riesgo tanto la salud de los trabajadores como la inocuidad de los alimentos. Es por esto por lo que el asistente debe estar en capacidad de identificar los riesgos y capacitar al personal para poder afrontarlos de forma efectiva. De riesgos de inocuidad, identificación de riesgos laborales, identificación de riesgos ambientales. Esos son factores importantes para la competencia del asistente técnico que pueda acompañar al agroempresario. Es necesario que el profesional implemente estrategias y nuevas tecnologías que disminuyan el impacto ambiental que traen algunas labores culturales dentro de la implementación de los sistemas de producción agrícolas, pues debido a las graves consecuencias que ha traído el cambio climático, una empresa será mucho más competitiva si las lleva a la práctica. ¿Cómo hacemos de la agricultura una actividad eficiente en términos de agua? Hoy en día ya se habla en ciertos sectores, se habla de la huella hídrica, entendiendo de cuántos litros de agua se necesitan para producir un kilo de producto, un kilo de aguacates, un kilo de limones y seguramente las empresas que sean más eficientes a futuro tendrán más participación en el mercado. Existen algunas entidades gubernamentales que por medio de proyectos apoyan la capacitación, pero a veces resulta insuficiente por la alta rotación de personal dentro de las unidades productivas. Es por esto que uno de los mayores retos para la adecuada formación de los profesionales y asistentes técnicos la enfrentan las instituciones académicas, pues deben estar en constante actualización para que los pequeños empresarios no tengan que incrementar sus gastos.